Hola, soy tu entrenadora en liderazgo. Bienvenido a tu plan personal. En este módulo vas a conocer la nueva realidad de nuestro tiempo y las oportunidades para tu desarrollo personal y profesional. Exploraremos por dónde se mueve el mundo para encontrar tu lugar y poner los cimientos para edificar tu proyecto de liderazgo. Como persona que aspiras a crear las condiciones para el desarrollo de tu propia vida, emprender nuevas acciones, liderar tu existencia, asumir roles de dirección de liderazgo en equipos y organizaciones, debes comenzar por conocer las nuevas claves en las que se mueve el mundo, así como las rupturas que se están produciendo en todos los órdenes, ya sea social, económico, cultural. Esto te ayudará a encontrar tu lugar y a poner los cimientos para edificar tu proyecto de liderazgo. Fruto de este conocimiento podrás descubrir oportunidades y obtener claves para liderar proyectos, crear organizaciones, formar equipos de trabajo, etc. En un mundo que se mueve a velocidad de vértigo, donde las reglas cambian rápidamente, te mostraremos nuevas visiones para desenvolverte en la sociedad del conocimiento en la que el emprendimiento es el motor de las personas y las organizaciones. Descubrirás oportunidades para tu desarrollo personal y profesional.